Música Coleccionistas y amantes del diseño podrán darse cita en el Museo del Castillo para conocer el bazar de antigüedades y obras de arte que estará abierto al público hasta el 29 de mayo. Allí los visitantes encontrarán las piezas más exclusivas en cristalería y decoración desde la época de la colonización hasta finales de los años 50. Es muy bonito porque todos estos objetos cuentan historias. La gente se identifica con cada una de las piezas que nosotros tenemos acá porque de alguna u otra manera las vieron en su familia, con alguno de los miembros de ella en su decoración o en su casa. El Castillo recibe estas piezas por parte de las familias para posteriormente ser analizadas por un comité asesor que evalúa su historia y preservación, de manera que los visitantes puedan adquirirlas en la muestra. A mí a nivel alta decoración me parece fascinante el reloj victoriano en bronce porque representa toda la época de la reina Victoria, así como también las ánforas cebres que son unos originales bellísimos que son, reproducen escenas románticas de los pintores Boucher y Fragonard. Alfombras, porcelanas y mobiliario de Francia, Inglaterra e incluso Oriente son algunos de los objetos más apetecidos pues hoy más que nunca los clásicos vuelven a ser tendencia.